¿Qué es el presidente de la República? No quiero acabar como él. Entonces sí, decir, no, pues mejor ya no, mejor me freno, mejor no me meto con el narco, mejor no le entro a la corrupción indiscriminada como los Duarte, porque sí me puede pasar eso y no me conviene. Solo entonces se sientan precedentes sanos para combatir la corrupción. Ese es el único mecanismo disuasivo, el castigo. Y te lo voy a decir por algo, hace poquito platicaba con el fiscal anticorrupción del Estado de Nuevo León, que está sobre Rodrigo Medina. Y hay problemas de artilugios legales, de amparos, etcétera, etcétera, de una manipulación de los mecanismos de la justicia para impedir que avance el proceso y impedir que él vaya a la cárcel. Que es la otra parte de la justicia mexicana. Pero él decía... Es fácil evadir la ley. Es muy fácil evadir la ley. Y la ley fue hecha precisamente para dejar muchos huecos. De hecho, él nos comentaba, hay que revisar la ley de amparos. Claro, porque fueron hechas para dejar muchos resquicios, para que eventualmente si te agarran, todos dices, no, por aquí, por allá. Bueno, lo vimos con las leyes anticorrupción, con el caso de la Casa Blanca, en donde no hay manera de documentar un tráfico de inflexios. Habría que empezar por cambiar la ley. Por eso, en el sentido de que se aplique la justicia y siente un precedente, pero también para la clase política mexicana, creo que sería mejor que fuera a Estados Unidos. Porque ahí el castigo sí puede ir en serio. Ahí la evasión puede ser más difícil. La evasión física o legal, me refiero, puede ser más difícil. Y entonces sí siente un precedente para nuestra clase política y decir, ah, caray, aquí de repente intervienen otros países, ahí es tradición, pues mejor me cuido más. Claro. De no incurrir en eso. Claro, pero solo cuando haya castigo, porque nos decía el fiscal. Pues ahora parece que es disuasivo el hecho de que estemos vigilando constantemente y que puedan ser procesados los funcionarios públicos. Pero quién sabe, ¿no? Sí, no. Al final de cuentas, si no hay un castigo ejemplar... Con amnistías no se va a combatir la corrupción. ¿Como la que adquiere Andrés Manuel López Obrador? Con buenos ejemplos de ciertos niveles de gobierno que derramen la honestidad hacia abajo, no se va a combatir la corrupción. Es solamente aplicando la ley y las sanciones que sí sean suficientemente duras como para inhibir la corrupción en el futuro, en la clase política. Para que ya realmente sea una cosa que digan mejor no le entro, pero no por convicción moral ni por catecismo, eso no sirve. Tiene que ser realmente una cosa de castigo para que cada quien diga mejor no le entro, porque voy a acabar mal. Y no se debe esperar a que esté listo el Sistema Nacional Anticorrupción, se tienen que utilizar las herramientas que se tienen ahora. Para hacer efectiva la aplicación de la ley. Claro, cambiemos lo que haya que cambiar, pero mientras no se puede quedar nada en el limbo. No, no, no. No hay otra manera de combatir la corrupción. Los países que han avanzado significativamente en el combate a la corrupción, que el propio López Obrador pone como ejemplo, los países escandinavos no fue con amnistías, ni con el ejemplo de gobernantes puros que se logró combatir la corrupción, fue metiendo a la cárcel a los que incurrían en ella. No hay que ir tan lejos. Guatemala lo hizo. Bueno, y muchos países latinoamericanos lo han hecho también. Y varios países latinoamericanos. No hay otra manera que se conozca hasta ahorita. Entonces, si no se apela a eso, nunca va a bajar la impunidad y por lo tanto tampoco la corrupción en México.